El cantante, hace unos días, habló sobre la relación que tenía con la famosa rapera argentina. La relación amorosa que tenían Christian Noro y Kazoo llegó a su fin luego de dos años de estar juntos y haber procreado una hija. Así lo confirmaron los cantantes a través de sus cuentas de Instagram. Fue la mañana del jueves, 23 de mayo, que Nodal subió una historia a su cuenta de Instagram anunciando oficialmente su separación de la cantante argentina. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija. Pero al parecer, Nodal ya había dado algunas pistas de su separación, ya que desde hace algunas semanas el cantante había eliminado todas las fotografías en las que aparecía junto a Kazoo. Esto dijo Christian Noro sobre la relación hace unos días. Ahora se hizo viral una parte de una entrevista que Nodal dio hace unos días al conductor Raúl de Molina en la cual habló sobre su relación con Kazoo, quien en ese momento aún era su pareja y compartió sus sentimientos. Lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice, a mi hija, es una gran mamá, es un gran ser humano. En esa charla, el intérprete de botella tras botella también habría planteado la posibilidad de una separación con el argumento de que no sabía qué iba a pasar en un futuro entre ellos dos. Sabes que uno nunca puede dar algo por hecho, por cerrado. Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida. No sé si voy a quedarme con ella toda la vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso de Kazoo. Finalmente, Christian Noro mencionó que al lado de Kazoo tenía un gran equipo. Tenemos una muy buena amistad, un compañerismo, y tú sabes que el amor no se trata nada más de pasión, se convierte en un equipo. Yo tengo un gran equipo con ella, la amo mucho y estoy feliz. Tras la publicación del video, los comentarios no se hicieron esperar y muchos internautas lamentaron la ruptura de la pareja. Con esas palabras ya era obvio que esa relación ya no estaba bien. Ainodal, ¿perdiste un diamante? Aún le falta madurez a Christian, entonces ya estaban separados. Tan linda pareja que eran, fueron algunos comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufé o TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!